¿Qué es la conferencia que les voy a impartir? Los que se ocupan de la transmisión de la cultura, aquello que se suele decir mucho ahora que hay tanto coloquio, ustedes que no me entienden, igual terminamos dentro de una hora un poquito, es que no me entienden, no. Será yo que a lo mejor me explico mal. Siempre tendemos a echar la culpa en los coloquios, en los diálogos al otro. No me entienden, no me entienden, no. Yo a lo mejor me explico mal. Procuraré que no, pero eso, lógicamente, la última palabra la tienen todos ustedes. Vamos a ver muchísimas cosas, muchísimas cosas, tiempo comprimido, pero creo que si me lo paso bien, se lo pueden pasar ustedes también bien. Les cuento otra cosa que es muy peligrosa para el conferenciante y de momento me va bien. Llevo ya 28 años con temas de conferencias, igual a partir de hoy cambio de planteamiento, depende de ustedes. Claro, das una conferencia y se dejan 10-15 minutos al final para las preguntas. Yo estoy acostumbrado, por el momento bien, y lo fomento, para que se me pregunte en cualquier momento. A ver, preguntar o hacerme cualquier observación, cualquier comentario. Bueno, sobre todo, por aquello que dicen también los psicólogos, la gente que se ocupa de este tipo de actuaciones, que en más de 40-45 minutos el público, un espectador, no es capaz de guardar más la atención. He comentado antes en cuanto tenía el récord a nivel privado de conferencias en Vitoria, en el País Vasco. No les voy a decir en cuanto tengo el récord porque es ni el difunto Fidel Castro casi, pero bueno, eso es otro tema. Espero que sean benevolentes conmigo, que les guste el tema. Me gusta inquietar un poco en algunas observaciones. Es un tema muy prolijo el que vamos a hablar hoy, pero creo que el discurso que tengo planteado creo que puede ser muy atractivo desde muchos puntos de vista. Bueno, se ve bien, ¿verdad? Yo lo que no contaba y hemos hecho pruebas, comentaría Sergio, igual no es. Se me está, ahora no me he dedicado a la música rock, pero se me está metiendo todos los focos en los ojos. Bueno, es lo normal, Daniel. Sí, para la grabación. Bueno, perfecto. Entonces, pues igual no les miro, ¿eh? No, no les miro porque los que tenemos los ojos claros, pues tenemos estas cosas, que somos muy sensibles a la luz. Belén es una aproximación histórica, representaciones y principales episodios. Es, la conferencia de por sí es un Belén, pero bueno. Bueno, vamos a comentarles cosas, o voy a intentar cosas históricas, ¿eh? Pero igual algunas cosas son sabidas y otras se rememoran, se recuerdan y otras igual se han olvidado. Voy a sacar los dos planos, los dos mapas. Palestina, hay dos partes fundamentales en Palestina. Claro, los Belénes hay varias series de cosas. En mis conferencias me gusta que sean muy heterodoxas. Tenemos, hay, perdón, yo, 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 he dado mal. Todo está probado y he dado mal. La zona de Galilea y Judea. Galilea, Judea, Palestina. No les voy a transmitir muchos actos de fe, ¿eh? Ni dogmas, ninguna revelación creada. Pero van a tener actos, ahora me van a creer lo que les voy a marcar. Galilea. Estoy ahora yo distraído y no veo... ¿Por qué no veo bien yo ahora aquí? Sí, no, eh... Quería señalar Nazaret, ¿por qué no lo veo yo ahora? Ay, perdón, perdón. ¡Hala! No veía bien de ese lado. Los ojos claros. Nazaret, ¿verdad? ¡Qué pulso! Nazaret, Judea, Belén. Ahí está Jerusalén, Belén. Nazaret, Belén, 110 kilómetros de distancia. ¿De dónde nació Jesús? Por eso se dice Jesús de Nazaret, ¿no? Porque nació en Belén, ¿no? No, ya veo que han leído a San Mateo y a San Lucas. Mateo y Lucas son los dos únicos evangelistas que sostienen que Jesús nació en Belén. Jesús nació en Nazaret. Ya saben que se cuestionó la existencia de Jesús, sobre todo en el siglo XIX. Parece, luego cuento. Se llegó a cuestionar, como digo, sobre todo en el siglo XIX, finales ya del XVIII, con un cierto racionalismo y más en el XIX, se llegó a cuestionar la mayor, el personaje que más ha influido en el mundo occidental, es un señor nacido hace dos mil años, del que se sabe muy poquitas cosas, muy poquitas cosas, casi nada. La Iglesia intentó demostrar por fuentes históricas las referencias a Jesús y recurre a fuentes, primero, judías, de la época de Palestina. Se remite a una serie de autoridades historiadores judíos. Filón de Alejandría, uno de ellos, contemporáneo a Jesús. De los 50 textos de Filón de Alejandría, no hay ni una sola referencia a Jesús. Y Filón de Alejandría, como historiador judío, se basó, se especializó, entre otras cosas, en el estudio de las sectas religiosas que tenía entonces, había en Palestina. Curioso. Una autoridad, como Filón de Alejandría, no cita en los documentos que se conserva de él, medio gentenar, a Jesús. Justo de Tiberiades, es otro historiador judío que narra la historia de Palestina, de Israel actualmente, desde Moisés hasta 70 años después de fallecido Jesús. No hace, Justo de Tiberiades, ni una sola mención a Jesús. Ni una. Empezamos bien. Flavio Josefo, Cayo Flavio Josefo, es un historiador judío que se llamaba José Ben Matías. Curioso este Flavio Josefo porque está en la revuelta del año 66 contra Roma, año 66 después de Cristo. Es cuando Roma aniquila Jerusalén y es cuando los judíos ya no tienen un territorio donde asentarse. Es el éxodo, la expulsión de los judíos a partir del año 66 por enfrentarse a Roma. Este señor Flavio Josefo, José Ben Matías, tuvo tal habilidad que luego se nacionalizó de alguna manera ciudadano romano y aconsejó, luego fue de los augures casi de Vespasiano, del emperador Vespasiano. Bueno, Flavio Josefo solo cita de pasada, que es la gran eminencia dentro de la historiografía judía, solo cita de pasada a Jesús. Lo cita por su hermano mayor, o su hermano Santiago, que fue lapidado, hermano de Jesús. Y en el tiempo de Poncio Pilatos, siendo gobernador Poncio Pilatos, hubo un señor que se llamaba Jesús, que dicen que murió en la cruz y que resucitó y que se apareció a los tres días a un grupo de señoras. Esos son los únicos testimonios de Jesús por la historia, por parte de la historia judía. Nazaret, ya no me atrevo a tocar ahí, no aparece en otros tratados de historiadores, con Flavio Josefo, Nazaret no aparece citada entre las principales ciudades de Galilea, el norte de Palestina, entre las 50 ciudades principales de Galilea, no aparece citada para nada Nazaret, para nada. Y la única prueba arqueológica de la existencia de Nazaret es hace poco, antes de ayer, en 1962, que es el primer testimonio arqueológico de una lastra, una piedra en mármol, donde aparece Nazaret, la villa o ciudad de Jesús. Sí se sabe que Nazaret existió, obviamente, desde el siglo III-IV a.C. hasta el siglo IV, pero es una ciudad, vamos a decir, contemporánea. Está situada Nazaret en un cerro de 300 metros de altura. Bien, este es el contexto un poco geopolítico y político. ¿Qué ocurre con la cuestión política? Tenemos la muerte de Julio César y el triunvirato. Cayo Octavio se divide el imperio romano en tres secciones, en tres partes. Cayo Octavio se queda con lo que sería actualmente Europa, el Rhin, Danubio, las Galias, Britania, Hispania. Marco Emilio Lépido, el norte de África. Y Marco Antonio se quedaría con la zona de Siria-Palestina. Cayo Octavio anexiona, arremete lo que es ese triunvirato que hemos estudiado todos. No está el triunvirato porque Octavio conquista las tierras del norte de África, expulsa Lépido y luego sabemos que Octavio arremete contra Marco Antonio en Egipto porque en Egipto estaba Marco Antonio con Cleopatra. Y ahí se tienen que suicidar o les obliguen a suicidarse, como sabemos, a Cleopatra y a Marco Antonio. Y Octavio además manda asesinar a Ptolomeo Cesarión, que era el hijo de Cleopatra con Julio César. Y eso que cayó Octavio, el emperador Octavio, fue ahijado o promocionado en su día por Julio César. Entonces se queda Octavio con todo el imperio romano. Lo que iba a ser un triunvirato, una república, es el emperador, el jefe militar absoluto. Octavio pasa a llamarse cuando es emperador Augusto. Octavio Augusto o César Augusto. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, no sé si alguien sabría decirme qué es. Es el Arapacis, el altar de la paz en Roma, del 10 al 7 a.C. Es el momento, gracias al triunfo, a la diosa romana Pax. Es Octavio Augusto, el emperador Augusto, que ha uniformizado todo el imperio romano. Todo el imperio conocido, el Orbe. Entonces surge un periodo de tranquilidad política, de tranquilidad económica. Hay una paz, una suerte de paz universal y el Senado de Roma le dedica el Arapacis Augustae, el altar de la paz de Augusto. Una tamización política en Roma, se ha impuesto. También en Palestina. Palestina, podemos decir que es una zona casi balcanizada, como los Balcanes en los años 90. Están los celotes, los nacionalistas más exacerbados en la zona de Nazaret. Están los saduceos, están los fariseos y están los esenios. Voy otra vez para atrás. Por ejemplo, para los esenios Qumran. Habréis o habrán oído hablar de los manuscritos del Mar Muerto. Qumran. Cuando en el año 47 un campesino se encuentra con una cabra que se cae en un agujero y en unas cuevas en Qumran. En el Mar Muerto se encuentran unas ánforas con una serie de manuscritos de los esenios. Es que, aparte de los celotes, que eran los nacionalistas más belicosos, junto a los fariseos y los saduceos, que estaban más puestos con el templo, eran más ortodoxos, se sometían más al templo de Jerusalén. Estaban los esenios, que eran más espiritualistas, eran más eremitas, eran más espiritualistas y se sostenía que Jesús, a lo mejor, podía ser de la línea dentro de toda esta fragmentación que había en Palestina. A pesar de ese barniz homogenizador romano, se sospechaba que esos manuscritos del Mar Muerto del año 1947 podían aportar información sobre Jesús. No aportan nada, entre otras cosas, porque no se detienen más que unas décadas antes de Jesús. Luego aquí hay muchas leyendas, hay muchos estudios, hay muchas cosas, yo no las sé, pero parece ser que de Jesús no se habla absolutamente nada. Los esenios tenían un maestro de justicia, un hombre espiritual que predicaba la bondad, que predicaba el darse a los demás, al prójimo, y por ahí se ha establecido una serie de paralelismos, a ver si esa suerte de maestro de justicia, a ver si va a ser Jesús. No llega Jesús, esa documentación. Bueno, ¿qué ocurre en este monumento pagano? Cerca de la Plaza España, en un recodo del río Tíber, el Arapacis, el altar de la paz. Bueno, un momento de universalidad, un momento de tranquilidad, claro, el Papa Ratzinger, mejor dicho, Joseph Ratzinger, el teólogo Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, comenta en su libro más asequible de hace cuatro años toda esa polémica que originó Joseph Ratzinger, Bueno, equipara Augusto con Jesús, porque es en un contexto de clave universal como es Augusto, donde está todo más o menos establecido, hay un imperio, hay un gobierno homogéneo, un imperio, hay unas costumbres más o menos extendidas, se va a establecer o se establecen en teoría unos censos para todos los habitantes del imperio, Hay, en teoría, un idioma común, no es cierto, porque en Palestina viene la zona de los Seleucidas, cuando, si nos vamos todavía, esto es más complicado, pero creo que es muy fácil. En el año 332, el otro gran conquistador, aparte de Julio César, es Alejandro el Magno. Cuando muere en el 332 a.C., Alejandro el Magno, Alejandro Magno, distribuye su imperio entre sus generales. El general Seleuco se establece en Palestina, por eso a los palestinos seleucidas, por eso se sostiene o se cree que Jesús podía hablar la lengua helénica, el griego también. Pero bueno, está el matiz y el tamiz este romano ya en el nacimiento de Jesús. Si hay una uniformidad, una homogeneidad política, romana, económica, de idioma, es cuando se introduce una clave universal de salvación. La tranquilidad, la mejora, la felicidad de los ciudadanos que persigue. Porque el emperador Augusto es curioso que también lo persiga en este contexto o en este contexto surge Jesús. Una clave universal de salvación solo puede surgir en un contexto más o menos homogéneo, dentro de la fragmentación de Palestina. Igual un contexto un poco, no sé si extenso, pero se pueden contar. Ah, he comentado los textos históricos para fundamentar la existencia de Jesús, los de los judíos. Filón de Alejandría aporta muy poquito, bueno, no aporta nada, justo de Tiberiades tampoco, y el único, Flavio Josefo, con dos referencias indirectas, como he comentado. A la lapidación de Santiago, que se sostiene que es el hermano de Jesús, uno de los cuatro hermanos que debe tener Jesús, y algunas hermanas. Ese es otro tema, igual sale en la conferencia o no, por parte de los historiadores romanos, no hay ni una sola mención, en teoría, a Jesús. O sea, si las fuentes históricas judías y romanas no mencionan a Jesús, entonces, ¿qué información tenemos de Jesús? Pues, obviamente, el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, ¿qué tenemos en el Nuevo Testamento? Los cuatro evangelios, San Marcos, Mateo, Lucas, Juan, las epístolas de San Pablo, las epístolas a los romanos, a los corintios, un epístolas, una epístola a Filemón, a los naturales de Tesalónica, a los gálatas y a los filipenses, las epístolas de San Pablo de Tarso. Creo que también dentro de ese Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, las epístolas de San Pablo, están los hechos de los apóstoles, y creo que también el Apocalipsis de San Juan. No hay más referencias a Jesús, pero claro, hasta el siglo XVIII, principios del XIX, el Nuevo Testamento se consideraba que eran, sobre todo los evangelios, a todo esto, los evangelios sabemos que son cuatro, pero existen centenares de evangelios llamados apócrifos. Son evangelios apócrifos que no quiere decir que sean evangelios falsos, no. Es más, muchas de las cosas que conocemos actualmente son, provienen de los evangelios apócrifos. Por ejemplo, esa referencia a que Jesús nació en una gruta. Nació en un establo, en un pesebre o en una gruta. Pues la referencia de la gruta viene de los evangelios apócrifos. ¿Saben ustedes quiénes son Melchor, Gaspar y Baltasar? ¿Han oído hablar de ellos? ¿No han oído hablar de ellos? Esto no viene en los evangelios de Mateo y Judas. No vienen citados. Esto viene en los evangelios apócrifos. La festividad del 26 de julio, San Joaquín, Santa Ana, los padres de la Virgen María, esto viene de los evangelios apócrifos. En el año hay una serie de fechas, 313, con el Edicto de Milán. Se establece ya, de alguna manera, el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. En el 325, en el concilio de Nicea, es fundamental para toda la historia que viene, para toda nuestra historia cultural, porque en el concilio de Nicea en Turquía, es una localidad Nicea en Turquía, es cuando se juntan los 200, por vez primera, los 200, 250 obispos que hay en la iglesia católica y deciden ahí, de una manera ortodoxa, marcar férrea, con dureza, marcar los límites de las fuentes en las que hay que creer para Jesús. Y ahí se establecen los cuatro evangelios. Se establecen unas normas férreas de conducta que se tienen que mantener y son las que más se mantienen en la actualidad, en el concilio de Nicea. Luego, existe otro año después, de Inicio el Exiguo, en el año 527, de Inicio el Exiguo, era un monje escita, de Escitia. Escitia es una región entre Rumanía, lo que es actualmente Rumanía y Bulgaria. Y Dionisio el Exiguo, con el papa, creo que es Juan I, en el año 527, es quien establece la cesura de la historia. Es que el nacimiento de Jesús permita ya el inicio de una nueva era, el antes y el después. Lo que ocurre es que Dionisio el Exiguo considera qué calendario tenía, el de la fundación de Roma, la ciudad de Roma. Entonces, calcula que Jesús nació en el año 754 desde la fundación de Roma. Claro, aquí hay un problema. En el 750, cuatro años antes, ya había fallecido Herodes el Grande. Y sabemos que Herodes el Grande tiene que ver algo con Jesús, o bastante. Entonces, hay un desfase ahí importante. El asunto es que Jesús nació 6-7 años antes de Jesús. Eso creo que ya lo saben. Nació porque se equivocó, entre otros. Dionisio el Exiguo calculó unas fechas mal. Es más, se equivocó también en el imperio de Augusto, porque Augusto fue emperador como Augusto, pero también fue emperador como Octavio. Y no calculó otros 3-4 años del reinado imperator como emperador de Augusto. No se debió dar cuenta que Octavio también era Augusto. Y ahí hay una serie de desvíos, lo cual Jesús nació 5, 6, 7 años antes de Jesús. Esto también está asumido, yo no soy especialista en estos temas, pero está asumido ya por la historiografía. Y a partir de los nuevos evangelios con el concilio de Nicea en el 325, se marcan ya unas pautas ortodoxias para la Iglesia. Bueno, y entonces en Jesús no se podría entender su presencia a lo largo de la historia si no existiera Jesús en el mundo del arte, en el mundo de la religión, por supuesto, de la ideología, en el mundo de las costumbres. La presencia del cristianismo está extendido, lo sabemos, desde el momento en el que se establece el nacimiento de Jesús. Y ahora voy a, con este largo exordio, esta larga introducción de contexto, a comentar muy brevemente determinados episodios, esto es un guión montado por mí mismo, pero no soy nada heterodoxo, de cuando, para terminar luego con lo que llamamos los Belenes, pero me interesa el pretexto de los Belenes para hablar de otras muchas cosas más. Bueno, se inicia con la Anunciación. Podemos decir que el inicio de Jesús, la biografía de Jesús es con el anuncio, cuando el arcángel Gabriel se le aparece, cuadro del Museo del Prado de Fray Angélico, se le aparece a la Virgen María y le dice que está fecundada, embarazada por el Espíritu Santo. Aquí está el asunto de María y de San José, que qué papel pinta San José en todo esto, porque, claro, ya saben lo del término Pepe, porque a los Joses se le llaman Pepes, con el padre putativo. José es el padre legal de Jesús. Sí hay un término que es ketubá, que es el acuerdo de matrimonio. Ketubá, acuerdo de matrimonio, sí parece que María y José tienen un acuerdo de matrimonio, pero eso no implica o no determina, no lo sé. Aquí puede salirme alguien que igual más legalmente me lo puede determinar, pero es, no sé si un prenoviazgo o legalmente están casados, pero todavía no viven en común María y José. Ese es acuerdo matrimonial el ketubá, porque durante un año, hasta que contraen nupcias, María vive con sus padres, está preparando la juar para casarse con José. Sí está claro que María es de Nazaret, o eso comentan. Y es cuando le comenta, claro, le dice a José, oiga, su mujer va a tener un hijo. Y otro, pero yo no tengo constancia de esto. Esto lo recoge Josef Ratzinger. José intentó, de hecho, quiso repudiar a María, y la quiso repudiar en privado. En secreto, efectivamente. La quiso repudiar José en privado, ¿por qué? Porque si la repudiaba en público a la Virgen María, que tiene un hijo del Espíritu Santo, si la repudiaba en público, la lapidaban a María. Entonces, José quería a María, entonces aceptó que ese hijo que venía en las entrañas de su mujer era un hijo de Dios. Y parece que luego tuvo otra aparición en sueños, José, y le dijeron, tranquilo, que tu mujer es el hijo que está esperando, es hijo de Dios, del Espíritu Santo. Aquí hay otra historia muy curiosa. No voy a entrar en... ¿Y por qué? Me pongo al revés ahora. Curiosa la... Yo parece que sé algo, y sé poquito, pero voy a hablar de idiomas a veces. Muchas de las interpretaciones de la Iglesia y del cristianismo y del arte vienen a través de la filología, como muchas cosas. Parece ser que cuando se aparece el arcángel Gabriel a María, no le dice, Salón, la paz esté contigo. Le dice kiara o cara, que en griego es salve, alégrate, esa es la palabra, alégrate, alégrate llena de gracia. Es curioso que en griego alégrate y gracia deben tener la misma raíz común. O sea, alégrate, ese mensaje universal de salvación, de apoyo al prójimo, que ya viene desde Augusto, si quieren, con el ejemplo del Lara Pacis, se introduce aquí, alégrate, llena de gracia. Y es entonces cuando podemos decir la anunciación, eso se incluye también con los arcángel Gabriel, se incluye ya en el inicio de Jesús. No ha nacido Jesús, pero está ahí. Ya saben que creo que los chinos empiezan a contar la edad a partir del momento de la fecundación, a partir de los nueve meses, del primer mes de vida en el vientre de la madre. Sí voy a contar una cosita, bueno, imágenes de la anunciación. Ah, me sale luego. Bien. ¿Qué ocurre? Dicen que César Augusto plantea para potenciar la armonía y la felicidad del imperio como ahora don Cristóbal Montoro, que tenemos que apoquinar todos para ser todos muy felices y que con el esfuerzo de cada uno pues podamos la cosa, la res pública, la cosa pública, nos podamos beneficiar todos, hasta los del IBEX 35 que dirían. Bien, entonces está el censo de Quirino, el censo de Quirino, que nadie sabe quién es Quirino porque es que no lo recogen los romanos, pero se nos cuenta desde la tradición de los nuevos evangelios que un tal Quirino mandado por el emperador Augusto hace un censo a todos los habitantes del imperio romano, también en el extremo más perdido del imperio romano en Palestina y ese censo como dice Josep Ratzinger el Papa Benito XVI pues pone que es una decisión de Augusto, del emperador romano Augusto pues pone en marcha nuestra historia como cristianos porque esto origina que María de Nazaret y José que vivían en Nazaret 110 kilómetros en una burra a la mujer embarazada van a Belén porque en Belén se cuenta que tenía José tenía tierras y entonces parece ser que había que situarse en el lugar donde uno tenía las tierras claro va José después cuatro tres, cuatro días con la mujer esos 110 kilómetros de norte a sur de Nazaret a Galilea perdón de Nazaret a Belén y entonces no encuentra claro si tenía tierras tenía posesiones José ya sabemos que nadie le da acomodo en Belén nadie es que las posadas los hostales los hoteles entonces estaban ocupados caramba todo el mundo iba a Belén a censarse para Quirino para el emperador no encuentra acomodo José entonces los dos únicos evangelistas son Mateo y Lucas que hablan de Belén citan a Belén y Mateo si no me equivoco es el que dice que cuando van los reyes magos van a una casa a rendir culto a adorar la prosquinesis a adorar la inclinación a Jesús recién nacido a una casa y Lucas habla de un establo de un pesebre los demás evangelistas no cuentan no cuentan nada bueno en Belén y es lo que dice Joseph Ratzinger yo ahí cita de autoridad entonces Augusto es quien al poner en marcha el censo ¿por qué tiene que nacer Jesús en Belén? porque hay una profecía de siglos de vigencia de un tal profeta Mikeas que dice que el nuevo Mesías el nuevo rey de Israel tiene que nacer en Belén no puede nacer en otro sitio entonces no existía Bilbao Bilbao es de 1300 si no Jesús hubiera nacido en Bilbao entonces nace en Belén Jesús para cumplir una profecía de un tal Mikeas vale en ningún sitio se habla como empezaba antes Jesús de Belén es Jesús de Nazaret no nace Jesús en Belén Belén a 10 kilómetros debajo de Jerusalén es casa del pan es el lugar agrícola donde debía abastecer de pan a Jerusalén entonces también Jesús el pesebre es un lugar cercado de madera donde comen los animales se habla de que es la comida el pan de Dios bajado del cielo a la tierra ese pan de Dios en el pesebre donde comen los animales es Jesús y de ahí habla en la infancia de Jesús Josef Ratzinger que es la mesa de Dios son interpretaciones astrológicas hasta el siglo XIX se consideraban los evangelios se consideraban que eran las biografías autorizadas de Jesús no son fuentes literarias son fuentes religiosas si tienen hechos históricos pero tienen mucha cosa simbólica es una literatura los evangelios ya estoy contando una serie de referencias que no se sostienen históricamente ni el censo del tal Quirino y los romanos controlaron todo no existen estas cosas no está documentada por parte romana ni por la parte judía como he comentado antes por los historiadores judíos bueno son distintas representaciones lógicamente del nacimiento de Jesús voy a hablar voy a hablar voy a hablar del buey y el asno bueno que vean algunos cuadros claro dentro de Jesús la biografía la vida de Jesús hay dos hechos fundamentales es el nacimiento y es el otro hecho fundamental de Jesús es la semana de pasión y la muerte es la última semana casi de pasión y la muerte no sabemos de Jesús prácticamente nada es como se dice donde no entra la historia donde no entra la capacidad del historiador entra la imaginación del escritor del novelista es un tema no me dirán que fascina totalmente el tema de Jesús o sea porque de alguna manera seas creyente no seas creyente seas ateo seas agnóstico nuestra cultura está impresa aquí aunque luego sea como aquel yo soy ateo gracias a Dios pues eso también entonces los dos episodios los dos ciclos importantes de Jesús el nacimiento y la semana de pasión y muerte claro la semana de pasión y muerte de Jesús es público porque ocurre una gran ciudad este es otro tema Jesús cuando luego desarrolla su evangelización vamos a decir se difunde sus ideas son los tres últimos años de su vida o dos años y pico porque de Jesús hay un momento que vamos a ver que ya no se sabe nada de él y del nacimiento es un hecho íntimo ya no sabemos o dudamos si nació en Belén o no nació en Belén si nació en Nazaret o no nació en Nazaret si es un personaje histórico porque hay unas coordenadas históricas geográficas y políticas no es un personaje o el cristianismo no es una religión mítica es histórica tiene un fundamento histórico y Jesús también otra cosa luego las interpretaciones que vayamos haciendo o las fuentes documentales esto es también en los primeros siglos del catolicismo del catolicismo van buscando muchos de los santos padres de la iglesia van buscando fuentes que corroboren o que aclaren datos sobre Jesús por ejemplo a Egipto a Asia y ahí cuando aparecen documentos todavía en Rusia están apareciendo en idioma copto del siglo II del siglo III del siglo IV después de Cristo aparecen cápsulas de pergaminos que no están manipulados por los historiadores Irineo de Leión que era de Esmirna de Turquía pero era un obispo del 181 por supuesto después de Cristo escribe un libro un tratado contra los herejes ahí ya empieza a establecer unas cribas de qué libros tienen que leer los tenemos que leer los creyentes todo esto se complementa 150 años después con el concilio de Nicea que he comentado ahí se nos marca la ortodoxia pero furibundamente pero de los nacimientos del nacimiento es algo personal íntimo sabemos muy poquito la sagrada familia compuesta por la madre el padre San José el niño este cuadrito de Bernardino Luini expuesto en el Museo del Prado ya no entro que es fascinante ven la cruz de San Juanito he comentado la anunciación el arcángel Gabriel se le presenta a la Virgen María estás embarazada alégrate estás embarazada del Espíritu Santo el arcángel Gabriel se aparece a Isabel una señora mayor estéril que parece ser que guarda un cierto rasgo de parentesco un rango de parentesco con la Virgen María Isabel era una señora mayor vamos a decir prima de la Virgen María que no podía engendrar hijos con su marido Zacarías Zacarías que era sacerdote del templo se sostiene que Nazaret bueno pues antes de aparecérsele el arcángel Gabriel a la Virgen María se le aparece a su prima Isabel y le dice el arcángel Gabriel a Isabel estás embarazada y entonces nace antes Juan Juan el Bautista fijaros aquí hay muchas novelas muchas historias no pero es fan casi pueden ser hermanos gemelos Juan el Bautista y Jesús entonces si las madres eran primas Juan el Bautista y Jesús eran familia como mínimo primosegundos luego podemos entrar si la Biblia hablaba o no hablaba de hermanos o de primos o de que o si el griego no contenía el término no sé si es hermano o no sé qué historia hay Juan ¿cuándo aparece Jesús en la historia como adulto? ¿cuándo le bautiza? Juan vamos a decir su primo en el Jordán luego si Juan y Jesús eran esenios esos documentos que aparecen en el Mar Muerto eran una línea espiritualista o era de los celotes Jesús de los más rebeldes contra el Imperio Romano bueno y luego la biografía de Juan el Bautista como es ajusticiado por el capricho de una mujer pero bueno la bueno que si no es que vamos a muchas cosas la maternidad la sagrada familia San José la Virgen María Jesús el buey y el asno y luego podemos ampliar a San Joaquín Santa Ana y San Juanito aquí nos aparece también yo veo muy mal estoy el buey bueno bueno las sagradas escrituras los evangelios vuelvo otra vez no no hablan del buey y el asno eso lo dice Josef Ratzinger tampoco hablan de San José pero se supone que San José esa es otra historia colateral de San José San José en las representaciones luego a lo largo de la historia hasta el siglo XVI en muchos casos veremos algún ejemplo de Belén húngaro se le evita la figura de San José porque no se le considera el padre biológico aunque si es el padre legal como hemos visto de Jesús se suele decir el buey y la mula la mula es un animal híbrido mejor el asno y aquí hay otra leyenda de otro profeta Isaías del siglo XVI VI a.C. que dice por un lado Mikeas nacerá el hijo de Dios el rey de Israel nacerá en Belén luego viene Isaías por otro lado y dice la frase a ver si la digo bien el asno conoce a su amo perdón el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño por esta razón luego hay una una segunda parte repito el asno el buey conoce a su amo el asno el pesebre de su dueño y dice Isaías cuatro quinientos años de nacer Jesús Israel no me entiende mi pueblo no me comprende por eso cuando en el establo en el pesebre que es lugar de comida mesa de Dios si queremos ahí es comida hay que cosa más normal podemos decir pues en un lugar hay animales domésticos un buey y un asno pero es que el buey y el asno en los nuevos evangelios son animales dóciles son animales leales son animales muy cortos de luces pero tienen tal lucidez que reconocen que quien está en el pesebre es el hijo de Dios por esa es la razón teológica del acompañamiento del buey y del asno en el pesebre y luego en los belenes porque el buey conoce a su amo que cosa más importante el asno conoce el pesebre el lugar de su dueño pero por el otro lado Israel no conoce a Jesús todavía están esperando algún sector muy importante de los judíos Israel están esperando la segunda llegada del verdadero Mesías del verdadero hijo de Dios dos mil años después Israel no me conoce mi pueblo no me comprende por eso ese niño recién nacido muere en la cruz treinta y tres años después pero en las sagradas escrituras no hay ninguna alusión al buey ni al asno y tampoco hay ninguna alusión a la estrella de oriente no hay ni una sola alusión los grandes astrónomos entonces los persas los chinos sobre todo los chinos los persas no hay ninguna alusión que fue esa estrella de oriente que determina que unos señores llamados magos magos no reyes los magos de oriente van siguiendo esa estrella van hasta Judea van hasta Jerusalén a rendir a rendir pleitesía la prosinesci la inclinación al hijo de Dios que ha nacido no hay ninguna alusión astronómica a la existencia de que fue una estrella un cometa hemos visto al principio cuando he puesto el encabezamiento ahí la anunciación es la los reyes magos la adoración de los reyes magos por Giotto y ahí sale es 1301 en Giotto ahí sale un cometa pintado porque en la época del Giotto el cometa la estrella de cinco puntas y la cola que es generalmente la imagen que tenemos de la estrella de oriente no se sabe lo que fue ni siquiera si existió Johannes Kepler el astrónomo alemán en 1604 Johannes Kepler 26 años antes de morir descubre mirando las estrellas que cada 805 años cada 805 años hay una conjunción planetaria entre Júpiter y Saturno cada 805 años entonces esa conjunción planetaria parece ser cada 805 años como que da un cierto resplandor tal entonces a ver si eso entonces coincide con el 5, 6, 7 antes de Cristo no sea que a lo mejor era esa conjunción planetaria que produce como una supernova una estrella que se muere pero que da un gran resplandor y que durante semanas o meses en el cielo marca una serie de focos porque surge otra estrella no sea que igual esa supernova o esa conjunción entre estos dos planetas como digo Júpiter Saturno con Marte pues a ver si va a ser la estrella que vieron estos magos de Oriente claro pero ese discurso de la estrella no hay ningún astro celestial que siga el discurso de la estrella y que se planta en Jerusalén y que ahí digan en Jerusalén y luego para que pregunten los magos de Oriente magos eran casta sacerdotal persa magos se entendía como gente con conocimientos filosóficos y conocimientos religiosos los magos eran gente sabia es los evangelios apócrifos que no son falsos sino que están arrinconados quienes nos hablan de los reyes magos reyes bueno y estos y luego como se aparece primero bueno en la enunciación también luego veremos a los pastores que rinden pleitesía a Jesús junto con los reyes magos hablaremos de los reyes magos ahora nadie dice que fueran tres los magos de Oriente tres porque se ha estabilizado dentro de la tradición por los tres continentes Europa Asia África hombre porque tres porque también entregan oro incienso y mirra si hay oro incienso y mirra se sostiene se sospecha que fueron tres grandes personajes tres sabios tres astrónomos o tres sacerdotes que también dicen uno venía Melchor luego sabemos que eran Melchor Gaspar y Baltasar uno si era el rey de Persia el otro el rey de Arabia y el otro el rey no me acuerdo ahora de dónde incluso luego sale el rey negro el rey negro es una invención ya de la baja edad media también por buscar el exotismo y también por buscar una clave universal de la pleitesía al hijo de Dios a Jesucristo por parte de todo el mundo entonces se está incorporando también el norte de África y no digamos luego con el descubrimiento a partir de 1492 del nuevo mundo oro por ser rey incienso por ser Dios bueno incienso por ser rey y mirra por ser hombre el oro por el poder que tiene el oro el incienso es una planta resinosa que los paganos en el imperio romano y antes era muy olorosa y entonces el incienso se utilizaba en los altares para rendir culto a los dioses entonces ese aroma del incienso bueno pues en las liturgias paganas se ponía incienso que cosa también luego en la liturgia católica el incienso y en la mirra la mirra el tercer don que aparentemente no tiene ninguna importancia la mirra es por ser hombre es decir la mirra es un ungüento medicinal también de la familia resinosa que se utilizaba también con un carácter de sanar o de amortiguar las heridas a los muertos se les embalsamaba con aceites entre estos aceites la mirra Dios Jesús que muere por nosotros con dolor pues se le mete cuando se le va a embalsamar mirra pues está el concepto clave oro incienso y mirra desde entonces bueno este magnífico cuadro también que está contando aquí en el museo del prado se le enseña el oro está ahí casi deleitándose de los reyes los reyes los reyes magos los pastores también la gente humilde que siempre desarrollaba Jesús a quienes siempre se acercaba a Jesús con gran humildad buscaba la gente humilde lo que vemos el establo el pesebre magnífico cuadro al lado de los cartones de los tapices en el segundo o tercer piso de Antón Menx Antón Rafael Menx el último pintor de cámara de extranjero que hubo con ya con Carlos IV Carlos III y Carlos IV que era de Bohemia de Chequia la huida a Egipto claro los reyes magos son tan torpes que se acercan a Jerusalén y preguntan a Herodes que es el rey de los judíos oiga que donde está el hijo el que ha nacido como que ha nacido el rey de los judíos si yo soy el rey Herodes gobierna desde el 37 hasta el 4 antes de Cristo hay que entender que en el cuarto año antes de Cristo ya muere Herodes por lo tanto no puede nacer después Jesús porque se incardina se relaciona la biografía de Herodes el Grande con Jesús obviamente se escapan los reyes magos porque no oigan díganme ustedes donde está ese rey de los judíos que acaba de nacer que yo también voy a saludarlo los reyes magos se dieron cuenta del error que cometieron y luego se escabulleron se escaparon pero es cuando Herodes determina que hay que matar a todos los recién nacidos a partir de qué edad dos años por lo tanto esto quiere decir una cosa muy sencilla que el nacimiento de Jesús y la adoración de los reyes magos no es coetánea al menos pasaron meses o un par de años si no no se comprende que se dijera que Herodes quería matar a todos los niños de dos años hacia atrás se cuestiona la existencia de la matanza de los santos inocentes no hay ningún caso histórico que demuestre este hecho real hombre a ver cita de autoridad Joseph Ratzinger como Herodes era muy malo muy malo muy malo muy malo como Herodes está comprobado que en el año antes séptimo antes de Cristo mató a dos de sus hijos Alejandro y Aristóbulo que malo era Herodes que debía ser muy malo en el año cuatro antes de Cristo mata a otro de sus manda a justiciar a otro de sus hijos antípater o antipatro entonces se puede creer que Herodes por qué no iba a mandar matar a otra gente luego quien sucediera a Herodes son otros hijos de él también bueno pues bien de acuerdo pero no hay ningún hecho documental que pruebe la existencia de la matanza de los inocentes pero José en sueños oye un mensaje que tiene que huir a Egipto tampoco está claro que fuera a Egipto si sabemos claro luego no vuelve a Belén José María y el niño porque está creo que es Herodes Arquelao uno de los otros hijos de de Herodes el Grande entonces vuelven a Nazaret y ahí ya se pierde un poquito la historia no está comprobada en la huida a Egipto no estoy ni en el 10% del tema pero bueno vamos pasando la matanza de los inocentes por ejemplo los Belénes sicilianos los Belénes sicilianos se extienden con las matanzas de los inocentes truculento se extienden bastante distintos cuadros de la historia de Gido Reni de Giotto matanza de los inocentes que no está claro como digo que existieran este cuadro de Pedro Pablo Rubens parece ser que es muy importante en su momento e influyó a otro gran artista cuentan para hacer otra matanza de los santos inocentes alguien sabría decirme que cuadro emblemático del siglo XX es la matanza de los santos inocentes es un cuadro mundial efectivamente el Guernica lo han cogido por ahí es una matanza de santos inocentes al final pero parece ser que también Picasso se inspiró dentro de sus fuentes de inspiración en un grabado de Rubens y en el cuadro anterior que hemos visto León Cognier pintor del siglo XIX no muy conocido pero era un pintor magnífico amigo de Delacroix y de Gericolt pintor de historia y demás y es un cuadro por eso muy bonito yo creo que de una psicología impresionante León está en cuadro este está en el museo de Rennes en París León ¿quién me ha preguntado? León Cognier Cognier en T de Teruel León Cognier pintor gran dibujante gran artista estos grandes artistas pues tenían el vínculo en Roma fue un gran dibujante como digo dibujante también un gran grabador León Cognier no es de los pintores que hemos estudiado en las carreras universitarios es que esta es otra estudiamos una serie de cosas y uno con los años que se hace un poco desconfiado no mucho pero algo cuando te orientan a un lado esto es como las llamadas de los bancos miren ustedes para aquí hay que mirar al lado contrario pues con la historia y con la historia del arte hombre a ver venimos al museo del Prado efectivamente el greco Velázquez Goya Tiziano Veronés bueno Veronés algunas cosicas a ver el bosco perfecto pero a veces hay que ver con los años que se puedan ver muchas más cosas todo tiene una cuestión integral León Cognier la sagrada familia y Murillo podía comentar sobre la apreciación de Murillo ahora que tenemos los dibujos de José de Rivera el Españoleto esos grandes artistas Zurbarán Rivera Velázquez el pintor más denostado en la historiografía del arte español es Murillo 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 es el único pintor español que ejerció notabilísima influencia en Inglaterra hace 300 años hoy lo consideramos un pintor blandengue bueno está la exposición del antiguo subdirector Gabriel Efinaldi del Museo del Prado de la National Gallery en Sevilla y Murillo es un pintor excepcional no vamos a decirlo pero ahora depende de los gustos de la época Murillo es un magnífico pintor pero ha estado como ahí por detrás de Velázquez de Zurbarán de Rivera de Alonso Cano tectón tectón palabra griega los evangelios se escriben en griego tectón significa creo que técnico de aquí de esa palabra griega tectón se deduce que el padre putativo de Jesús San José era carpintero carpintero o podía ser herrero la palabra tectón también puede ser cantero tallista albañil se determina en un momento determinado que es carpintero por aquello de no dar mucho juego que da muchas cosas no carpintero en Nazaret no se sabe cuando muere José pero se sostiene que muere poco después de Jesús cuando se escapa Jesús se pierde mejor dicho y luego se escapa al templo de Jerusalén con 12 años ahí donde está con 12 años Jesús de Nazaret discutiendo con los doctores del templo que es cuando le busca José y María y dice oye ¿dónde te has metido? digo que te estamos buscando que estamos preocupados por ti y es cuando Jesús se enfada vosotros no sabéis que estoy en la casa de mi padre que estoy con las cosas de mi padre no sabéis dónde estoy de qué estáis hablando es un acto es el único acto de soberbia que tiene Jesús porque no sabemos nada de Jesús ni histórica ni psicológica ni físicamente el segundo rasgo bueno es un cuadro también del Museo del Prado el segundo Jesús que parece que está casi dominando a los doctores del templo el segundo rasgo furibundo psicológico que tiene Jesús ya es de mayor expulsando a los mercaderes del templo pero no hay más de Jesús se podía he quitado diapositivas que también podía ser muy curioso de la fisonomía qué tipo físico tenía Jesús pero es que si no San Pablo nadie indica San Pablo yendo a la ciudad más antigua de Europa y del mundo que es Damasco con cuatro mil años de historia Damasco aunque la más poblada ha sido hasta hace poquito desgraciadamente digo Alepo ya sabemos cómo está la situación en Siria en ningún lugar se indica que San Pablo se cayera de ningún caballo solamente que persiguiendo a los cristianos hay un resplandor y ese resplandor le tira al suelo hombre los artistas pues plasman puestos a caerte al suelo mejor caerte de un quinto piso que no tropezarte pues mejor caerte de un caballo que no pero es un recurso pictórico con grandes artistas o Murillo otra vez la importancia de San Pablo San Pablo de Tarso es el primer defensor o como saben que se sostiene el fundador de la iglesia católica no fue Jesús fue San Pablo San Pablo de Tarso es quizá también el ciudadano es el ciudadano cosmopolita que hay entonces no es apóstol no conoció a Jesús nace en el 510 después de Jesús 510 años más joven que Jesús y muere entre el 58 y el 67 en Roma probablemente ajusticiado por Nerón pero es habla hebreo tiene cultura helénica y también es ciudadano romano es el gran relaciones públicas si queremos verlo así del cristianismo con San Pablo nos vamos por arte de Birli Birloque 1200 años San Francisco de Asís 1223 San Francisco de Asís establece en Grequio en la zona de Umbría cerca de Lazio establece el primer Belén viviente rinde culto San Francisco de Asís que era Giovanni Juan como ya saben hijo de un rico mercader de telas y de paños de la zona de Asís debajo de Florencia de la Toscana en la Umbría bueno pues funda una orden religiosa en 1909 la orden de los franciscanos Francisco por Francesco de los franceses porque su padre el rico comerciante de paños sentía gran adoración por los franceses y a su hijo Juan Giovanni le llamaba Francesco Francesco y ahí Francesco de Asís funda la orden de los franciscanos rinde culto a un noble en Grecio y ahí surgen los primeros Belenes vivientes 1223 la ciudad de Asís entonces tenía 1200 habitantes ahora no sé si tiene 26 o 30 mil habitantes Asís y aquí surge de alguna manera el Belenismo entre comillas o el culto a los Belenes que hay algunos precedentes anteriores se suele comentar ya también en el sur de Alemania en 1200 pero siempre después de San Francisco San Francisco vive 44 años fallece en 1226 pero es quien introduce el viviente el Belén tridimensional con figuras humanas se cuentan siempre depende de que fuente utilices que si todos estaban era gente del pueblo de Grecio de Asís que luego si coge una madera que simboliza la imagen de Jesús pero que esa imagen de Jesús del 24 de diciembre de 1223 ante la sugestión de todo el pueblo ahí de Asís y de Grecio en la gruta en la cueva pues la gente quiere ver que esa escultura de madera que simboliza Jesús como que adquiere vida por unos minutos fue tal la situación de aprecio de éxtasis y de alegría del pueblo de Grecio que desde entonces desde el año 1223 como ya sabemos se rinde culto a a Jesús en los Belénes la natividad se me olvidaba entre otras muchas cosas la importancia que tiene el 25 de diciembre 25 de diciembre no es la fecha de nacimiento de Jesús es el sol invictus es el culto a los dioses paganos por eso se establece ya desde el siglo IV que el día más importante para los romanos cuando el sol empieza a alargar a crecer el sol invictus hay muchas divinidades paganas orientales que nacen el 25 de diciembre Mitra Crisna Horus pues también Jesús nace se establece que nazca el 25 de diciembre es el sol invictus el momento álgido de la cultura del dios del sol en la cultura romana Arziboldo di Cambio 1283 en piedra mármol casi estatuas que ya van surgiendo ya aquí empieza a surgir los belenes las imágenes de la natividad en Palma de Mallorca uno de los primeros belenes más antiguos relacionado todo con imagineros y tallistas escultores italianos la familia de los Alamagno nos vamos la presentación de Jesús se presenta al templo a los ocho días para la circuncisión a los 40 días es Francisco Salcillo Francisco Salcillo como gran imaginero gran artista es coetáneo a los napolitanos a los grandes maestros napolitanos de Belenes con la circuncisión a los ocho días a los 40 días y luego a los 12 13 años es cuando pueden ir los hijos de los judíos como fue Jesús al templo y aquí la presentación de con sacerdote presentando a Jesús recién nacido es un Belenya Francisco Salcillo escultor murciano como saben 1707 1783 hijo de un escultor italiano Nicolás Salcillo muere el padre Nicolás Salcillo en 1727 cuando tenía Francisco 20 años parece ser que iba para sacerdote novicio al menos era Francisco Salcillo nace en Murcia su padre era de la zona Santa María de Padua de Capua de Capua de Nápoles y hereda el taller de su padre con 20 años al fallecer muy joven su padre Nicolás y Francisco Salcillo se especializa en escultura religiosa siempre escultura profesional o escultura bueno los belenes los famosos belenes de Francisco Salcillo que son más de 550 piezas son a partir de 1776 es decir con 69 años asociamos a Francisco Salcillo con los belenes pero él hacía otro tipo de esculturas religiosas tenía tal número de encargos en Murcia que casi se puede decir que no salía nunca de Murcia yo sé que el conde de Florida Blanca se lo intentó traer a Madrid pero con los encargos que tenía Salcillo en Murcia Alicante Albacete y Almería con eso le daba para todo y entonces es un gran imaginero un gran escultor sobre todo de temas para pasos profesionales ahí está el museo Salcillo en Murcia en su ciudad natal pero es curioso los belenes los hace a una edad provecta 69 años muere con 75 Salcillo Francisco en 1783 como he comentado es ya la gran minuciosidad el detallismo que tiene Salcillo y sobre todo no tiene esos desgarradores comportamientos expresionistas del barroco es un pintor que se sabe es un escultor perdón que se sabe adecuar muy bien a la demanda religiosa de la época voy a hablar de las cuestiones populares de las clases populares lo identifican Carlos III y Carlos III retratado por Goya como cazador Carlos III 300 aniversario de su nacimiento es quien introduce es hijo de Felipe V Isabel de Farnesio es rey de Nápoles y en 1759 rey de España no es quien introduce el Belén napolitano sino quien lo aclimata que es distinto los Belénes napolitanos ya eran conocidos ya había interés su propio padre Felipe V el primer rey Borbón mostró en 1702 interés por los Belénes pero luego más adelante es su hijo porque sus hermanastros Luis I y Fernando IV pues murieron sin descendencia y hereda el cargo del reino de España Carlos III y es que en 1759 aclimata extiende como rey de Nápoles las costumbres de los Belénes napolitanos sobre todo ese mismo año cuando introduce con más de 6.000 piezas el famoso nacimiento del príncipe o el Belén del príncipe 6.000 piezas luego muchas se han ido perdiendo con los años lógicamente para Carlos IV y donde jugaba toda la familia con los Belénes napolitanos Goya ¿por qué? Goya pintor de cámara sobre todo ya con Carlos IV introduce una serie de tapices cartones para tapices es la primera vez el gollismo la pintura gollesca los majos y las majas de Goya se introduce por vez primera en el arte de un modo también estaba Murillo y otra mucha gente y los flamencos los pintores flamencos las clases populares se introducen también la historia del arte y esto ¿qué tiene que ver? bueno porque se va los Belénes se representaban en los conventos en los monasterios pasa luego como vemos a la nobleza realeza a la nobleza y con el gusto también popular se va pasando a la gente al pueblo a los burgueses y a la ciudadanía y ese culto por lo popular por lo costumbrista ya está en la época también en la música en la pintura en este caso lo traigo con Goya porque esto tiene relación los niños inflando la vejiga estos temas populares anecdóticos ¿por qué? porque se relaciona ya estamos con los Belénes napolitanos con unas determinadas características de la tercina que eran de 38 a 40 centímetros cada pieza lujosamente con barro cocido con ropa con accesorios todo perfectamente detallado con un naturalismo exultante el Belén napolitano pero se introducen las costumbres ¿qué es el Belén napolitano? el Belén napolitano no sé si fue Goethe o quien dijo el Belén napolitano es la expresión y vale para todo creo que es una clave es una idea fundamental el Belén napolitano es la expresión o es el reflejo del nacimiento de Jesús según el pueblo de Nápoles es decir estamos hablando siglo XVIII mediados cada pueblo cada cultura puede representar en el Belén sus costumbres sus ideas sus creencias su gente de ahí el impulso que tienen ya los Belénes y esto lo ejerce aparte de la calidad intrínseca de los propios Belénes napolitanos porque se introduce el costumbrismo que ya estaba de alguna manera impreso en este caso como icono Goya y se cogen panaderías carnicerías fondas y se va plasmando cada uno incorpora sus costumbres sus paisajes ya no tiene que ser el paisaje de Palestina o los romanos para representar el Belén puedes poner a la gente de tu ciudad o a los payeses o a los payeses como en Cataluña pues en unas determinadas actitudes desde el siglo XVII el Caganet creo que está y luego hay hay una fecha 22 de febrero de 1778 en Nápoles Hussein Efendi Hussein Efendi es un enviado del imperio turco y hace ese 22 de febrero una marcha por todo Nápoles con músicos cantantes gente muy exótica con unas vestimentas impresionantes y ahí también interviene mucho el orientalismo ese gusto por lo oriental y entonces y por los animales ya no solo domésticos de los belenes los caballos los asnos las gallinas las cabras sino por introducir elefantes leopardos monos y viene de ese exotismo de Nápoles de ese desfile del tal Hussein Efendi el detallismo que determina las gentes populares de la ciudad de Nápoles que puede ser de cualquier ciudad de Madrid o de Toledo o donde queramos la incorporación luego la riqueza aparte de las telas de los ojos de la terracota los alambres el esqueleto ya saben ya sabemos de los belenes napolitanos como el esqueleto y tienen todos los belenes napolitanos unos hierritos debajo en los pies para articular distintas figuras que cada año ese belén napolitano aunque tenga las mismas figuras los mismos complementos puedan tener distintas escenografías todo esto de las escenografías las decoraciones las iluminaciones con hogueras con velas con botellas de colores todo eso no se ha conservado se ha perdido y luego con los bueno la matanza de los santos inocentes también el éxito que tienen los belenes napolitanos lógicamente en toda la cornisa mediterránea aquí entra como hemos comentado muy de pasada en el siglo XV en palma de mallorca pero en catalonia valencia y murcia sobre todo que luego se expande hacia adelante bueno distintas representaciones voy terminando distintas representaciones de los belenes a nivel mundial la primera asociación de pesebres en españa es en barcelona en 1863 luego está en alemania en insburg en austria a principios del siglo XX creo que la asociación belenista madrileña es de 1945 si no me equivoco y la federación belenista a nivel universal internacional es 1951 1952 bueno cada país cada región cada cultura interpreta a los belenes de acuerdo a sus gustos sus creencias con sus materiales con lana con lo que es con papeles distintos colores un belén lituano con la madera famosa de Lituania de los bosques de Lituania Nuevo México la importancia del burrico como ha comentado ya el burro o el asno esto es Nuevo México cerámica de la derecha de Puerto Rico y de México son cerámicas y Puerto Rico pues casi los reyes magos que adoran a Jesús es en cerámica como si fuera el globo terráqueo y los reyes magos como si fueran las tres carabelas de Colón que descubren las tres carabelas de Colón el Nuevo Mundo que hacen los reyes magos con el nacimiento de Jesús descubrir una nueva era es el culto a una nueva era los mexicanos la estrella de Oriente todos en comunidad la familia la familia la sagrada familia los reyes los animales todos juntos una comunidad que es la comunidad cristiana todos juntos abigarrados acompañados la famosa escalera que conecta el cielo con la tierra esto viene de un retablo al modo de los retablos húngaros nos falta Jesús Jesús José del pueblo no sé si es el pueblo navajo también utilizan los voy pasando en teoría tenía que terminar y termino Daniel termino pero iba a hacer alusión a mi ciudad a Vitoria pero hablo de un pintor que se formó aquí Carlos Sáez de Tejada en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando Carlos Sáez de Tejada fue dibujante fue ilustrador fue pintor aquí murió en la calle del Tambre en la colonia El Viso en el año 1958 fue director de muchas cosas de muchas revistas una de ellas la revista La Moda en España fue ilustrador de la empresa Heraclio Fournier de Vitoria ilustró libros también el último trabajo de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez los intereses creados de Jacinto Benavente y nos trajo a Vitoria en el año 50 uno de los primeros velenes napolitanos que se pudieron sacar con permisos o de los últimos no lo sé ya con un arquitecto madrileño Luis Feducci este velen se exhibe ahora en el Museo de Arte Sacro la Catedral Nueva de Vitoria y esto es el Parque de la Florida de Vitoria que desde el año 1906 esta es la Catedral la Catedral Nueva donde está el velen napolitano Carlos de Tejada aquí está el Parlamento Vasco esto está en el mismo centro de la ciudad de Vitoria y es un jardín parque paseo con muchos animales con muchos animales perdón con mucha botánica es un también hay animales sí voy a decir por qué ahora y aquí desde el año 62 se crea se monta muy rudimentariamente el velen monumental del Parque de la Florida de Vitoria y según estos rangos velenistas es uno de los mejores velenes monumentales del mundo en Vitoria ya llevamos 54 años esto es una gruta en Vitoria una gruta artificial un homenaje al escritor el mejor escritor que hemos tenido en Vitoria Ignacio Aldecoa pero aquí se formó también en Madrid y esto es el Parque de la Florida con los Reyes Magos 54 años se van incorporando muchas figuras pero digo yo muchos animales porque ahora que se han puesto unas cuantas figuras siempre que se inaugura una figura aparece el día siguiente rota pero no por más porque la gente está bebida supongo que aquí también beberá la gente pues aquí en Vitoria también ahora los están pillando y ahora sí ahora quien rompe paga o eso dicen los políticos los municipios vitorianos bueno y ya terminamos y todo empezamos con el pesebre la sagrada familia con un pesebre la importancia del pesebre por ejemplo y termino ya el único componente el pesebre está formado es el recinto de madera donde comen los animales ya lo he comentado es la mesa de Dios la madera del pesebre es el árbol la importancia que tiene el árbol también en las culturas paganas y en la cultura cristiana es el árbol por el solsticio de verano que empieza ahora a partir del 23 o 25 el sol invictus la importancia en la agricultura en la naturaleza los árboles es el árbol de la vida y la cruz y la cruz es el árbol de la crucifixión de Jesús es una alusión la madera también tectón al oficio carpintero del padre de Jesús y aquí terminamos dos mil años de historia que empezamos hace una hora casi y media hemos visto un repaso así claro y la importancia que tiene nuestra cultura en nuestro acervo la religión cristiana seamos creyentes o no está impreso en la Europa occidental o en el mundo occidental no se puede entender nuestra cultura sin el cristianismo que está ahí presente y es lo que determina la conducta de millones de personas desde hace dos mil años y se marca una era antes y después de Jesús y una de las representaciones artísticas una, la mejor es el Museo del Prado otra, muy concreta muy reducida con sus ramificaciones los Belenes venga señores terminamos gracias 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 gracias